que acá la tengo, la original por si quiero hacer alguna edición o algo adicional y la comprimido, la que se llama comprimido si te das cuenta bajó muchísimo, mucho más inclusive que el porcentaje estimado que ahí nos habían dado. Esperamos que eso te sirva, Tini, ¿sí? Profe, profe, miren el letrero que me sale, se superó el tamaño máximo de un archivo permitido y es un PDF. Ay, tengo que subirlo, ¿me ayudas? Hola, Tini y Cerebrotes, qué bendición saludarlos, espero que estén muy bien. Fíjense, debo subir un archivo PDF, pero es muy pesado, superó el tamaño máximo de archivo permitido. Les voy a mostrar el PDF, es esta hoja de vida y pesa 162,5 MB. Vamos a bajarlo de manera gratuita en línea para que se den cuenta si al final lo podemos cargar y podemos entregar nuestra tarea. Ya está. Recuerden el número 162,5. Paso número 1. Vamos a ir a Google y vamos a abrir algo que se llama comprimir PDF. Hay varias aplicaciones, nosotros ya les hemos mostrado algunas y en este momento esta que se llama Small PDF es la que vamos a utilizar. Yo te la voy a dejar aquí en la descripción. Es muy sencillo, mire, comprimir PDF. ¿Qué hace él? Sin descargarle la calidad al archivo tanto, empieza a bajarle peso. Vamos a probarlo. Elegir archivo o soltarlos aquí. Yo solo entré a la página y el paso número 1 es elegir el archivo. Entonces lo voy a elegir, lo tengo aquí en documentos, ¿cierto? Y se llama 1, mírenlo. Aquí está. Esta es la hoja de vida y vamos a decirle abrir. De inmediato él inicia la subida del documento. En eso se puede demorar un momentito dependiendo del peso del documento. Perfecto. Ya estuvo. Entonces fíjense que él solita, la aplicación solita, me muestra comprensión básica o comprensión grande. Comprensión grande dice Pro, o sea que debo pagar para poderlo hacer y como la idea es hacerlo gratis, simplemente vengo a comprensión básica y me dice el tamaño medio del archivo de calidad alta se va a estimar en un 40% menos. Es decir que de 162 pasamos a 93. Vamos a ver si me lo recibe la plataforma. Lo pico y le digo elegir esta opción. Y cuando le digo elegir la opción, él inicia otra vez el trámite de compresión. Todo es en línea, no hay que descargar nada. Fíjense, yo solo entré a una página y ya. Y ahí poco a poco me va a ir haciendo mi PDF. Y mírenlo. La misma calidad, la misma cantidad de hojas. Son muchas porque son todas las certificaciones que usted y yo adjuntamos en nuestras hojas de vida. Y ya está. Le voy a decir descargar. Puede continuar en edición. Si lo quiere rayar, si quiere hacer algo, lo puede dividir en páginas, lo puede unir con otros PDFs o simplemente lo descargamos. Yo le vengo a decir acá descargar y él automáticamente me lo guarda aquí. ¿En dónde me lo guardo? En descargas. Y dice comprimido. Miren que el nombre cambia hoja de vida más comprimido. Entonces voy a mirar los dos archivos. Este tenía 162,5 MB que es bastantico. No ocupo en la plataforma. Y el otro que acabamos de descargar, que acabamos de hacer en este mismo instante un PDF de buena calidad pesa solamente 5,9 MB. Voy a subir este ahora a mi plataforma, a mi tarea, a ver si me deja. Tengo que venir acá, agregar un archivo. Descargas. Uno, hoja de vida comprimido. Abrir. Fíjense, de una vez empieza la carga. No me salió el letrero rojo que había antes. Y dice cargar. Entonces el paso número uno es cargarlo en la plataforma de Small PDF. El paso número dos es elegir la opción que quieres de comprensión. Yo elijo la gratuita, que es la que les quiero recomendar ahorita. Aquí en la descripción te dejo todo. Y el paso número tres es simplemente ya cargar el documento. Te quedan las dos versiones. Ojo con esto. Te queda la original. Que acá la tengo. La original, por si quiero hacer alguna edición o algo adicional. Y la comprimido. La que se llama comprimido, si te das cuenta, bajó muchísimo, mucho más, inclusive, que el porcentaje estimado que ahí nos habían dado. Esperamos que eso te sirva, Tini. ¿Sí? Ay, claro que sí. Ahora sí pude entregar la hoja de vida. Ay, gracias, profe. Gracias a ustedes. Y no solo para hojas de vida, para tareas. ¿Cuántos PDFs? ¿Cuántas imágenes? ¿Cuántas cosas necesitamos comprimir? Aquí, por Small PDF lo puedes hacer. Y aquí en Cerebrote te lo dejamos. Vamos a seguir trabajando en esto. Entonces te pido el favor de que piques acá en el botoncito para que te suscribas. Y aquí te dejo dos elementos adicionales para que miremos cómo todas estas clases en la virtualidad, cómo mandar archivos virtuales se vuelve muy fácil. Con Cerebrote y con Tini. Gracias, Tini. Ay, gracias a ti, profe. Adiós. Adiós. Nos vemos pronto.